José Marmolejos, uno de los héroes ofensivos en esta victoria de los Leones del Escogido. Hoy de 4-3 Marmolejos, tres remolcadas. Háblanos un poquito de este partido. Tú sabes, una bendición siempre es. Tú poder aportar a que tu equipo gane de manera ofensiva, de manera defensiva. Yo no toco de ofensivo y de verdad, más que una bendición. Y lo que queremos es ganar, yo tuvimos el triunfo. Descríbeme ese turno en el tercer episodio donde remolcaste tres carreras. Las bases llenas se encontraban en ese momento. No, claro, no trata en ese tipo de situaciones de mantenerse lo más quemado posible. Trata de buscar un picheo que tú puedas hacerle daño. Y gracias a Dios lo que ha venido trabajando, ahí pudimos ajustar con un cambio, un buen cambio que tiró el pitcher. Y pudimos obtener ese resultado que es lo que queremos, traer carreras. Se dejan detrás tres derrotas y ya el equipo suma siete en lo que va de temporada. ¿Qué tan enfocado hay que seguir para lograr el objetivo? El enfoque de los muchachos, cada uno de nosotros sigue ahí. Es verdad, van a haber juegos que quizá no los vamos a ganar y eso. Pero yo veo a todo el mundo todos los días saliendo a trabajar temprano, haciendo su trabajo, viniendo a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Que lo que sí podemos controlar es la preparación. Y la preparación la estamos haciendo bien. Estamos saliendo a jugar a béisbol, que de eso se trata. Obviamente queremos ganar todos los juegos, quizá no vaya a pasar así, pero nosotros nos preparamos para eso, todo el tiempo.